En Radio Exterior de España, Hora América de Cine, con Teresa Montoro. Mónico Gómez nos presenta a una actriz argentina, a Lara Ruiz, que se ha fincado aquí en España y que, entre otros proyectos, tiene puestas sus energías en la Escuela de Teatro Argentino Timbre 4, que ha abierto una sucursal en Madrid. Bienvenido, Nico. Un saludo, Teresa. Como en otras oportunidades hemos hablado de emprendedores argentinos radicados en España, en esta ocasión vamos a hablar de Lara Ruiz, actriz argentina que se desenvuelve en distintos medios de comunicación, como por ejemplo la radio, la televisión, el cine y el sector publicitario, y su gran pasión por sobre todas las cosas, que es el teatro. Lara vive en Madrid, pero ¿de dónde se siente parte? Yo he nacido en Córdoba, luego he vivido gran parte de mi madurez en Buenos Aires, luego viví en México, he vivido en España, y creo que uno va forjando su personalidad según va tomando cositas de cada uno de los lugares. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, es una ciudad extremadamente cosmopolita, donde uno está todo el tiempo vinculado con nacionalidades completamente distintas, y creo que hay que ir absorbiendo cosas que nos nutran. Como diría la canción, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Creo que soy un poco de todas. Lara Ruiz llegó a España en 2018, en donde ha ido cosechando diversas oportunidades laborales en el mundo del teatro y la televisión. Sin embargo, en el medio decidió regresar a la Argentina para finalmente volver otra vez a España, en donde reside actualmente. Llegué a España en 2008 como actriz de la compañía de teatro aéreo de La Guarda para ser el show principal de la Expo Zaragoza 2008. Luego me convocaron de la cadena La Sexta para ser colaboradora junto al Gran Wyoming en el programa El Intermedio. Con ellos estuve allí dos temporadas, una hermosa, increíble experiencia. Luego decidí regresar a Argentina porque me había salido trabajo en Argentina. Viví allí nueve años y en 2018 decidí volver a intentar en España, a radicarme nuevamente en Madrid, que es una ciudad que amo, que me ha cobijado. Y desde entonces, desde 2018, estoy viviendo allí en Madrid y por ahora no tengo pensado que mi casa esté en otro lugar. España es un país que amo y Madrid es una ciudad que me hace sentir como en casa. Uno de sus pasos más importantes en la televisión de España ha sido su participación en La Noche D junto a Dani Rovira y gran equipo. Tuve el gustazo de trabajar junto a Dani Rovira, el gran Antonio Resines que estamos aquí mandándole toda nuestra luz y nuestra vibra para que se recupere de este COVID. Ahí con toda la fuerza, del gran Pepe Villuela, de Cristina Medida, de David Perdomo y un equipo humano increíble de La Noche D. Fantástico, una familia, fue un honor, un orgullo. Y entré porque me recomendaron del intermedio y mis compañeros me aceptaron y fuimos una hermosa familia de la cual hoy por hoy somos amigos y nos vemos siempre. Así que feliz de haber sido parte de La Noche D. ¿Y cómo es trabajar en España en el mundo televisivo o teatral con un acento cordobés tan marcado? Bueno, yo creo que el tema de los acentos debería ser algo que deberíamos erradicar. Que cada persona use la musicalidad en sus palabras y en sus formas que tenga que ver con su esencia personal. Hay gente de Andalucía, gente de Galicia, gente de Murcia, gente de Cataluña que tiene una manera particular de hablar como tenemos los cordobeses, como tienen los mendocinos, los porteños, los rosarinos, los chilenos o venezolanos, digo, deberíamos, ya que todos hablamos la lengua castellana, deberíamos naturalizar que eso es una cuestión personal y no que es, ah, esta persona es de tal manera porque es argentina, o esta persona es de tal manera porque es venezolana, ¿no? Yo soy de las personas que les gustaría erradicar el tema de las etiquetas. En mi caso, con el cordobés, la gente no siempre adivina que soy argentina. Ahora estoy más cordobesa porque estoy ahora en Córdoba y me pega mucho, pero lo tengo un poco más neutralizado. Igual me gustaría que todos pudiéramos hablar como nos gustaría. Si hablamos la misma lengua nos deberíamos entender, no deberíamos etiquetarnos ni determinarnos con ciertas características por ser de un lugar en particular. Por último, la actriz argentina considera que el teatro es lo que más le conmueve. Y gracias a esa pasión que comenzó en Argentina y se prolongó hasta España, Lara ha montado un proyecto de teatro personal llamado Gerundio. Gerundio es un proyecto personal que nace en un laboratorio de entrenamiento actoral que dictaba, lo monto en 2006 en Buenos Aires, luego tuve la posibilidad de hacerlo en 2019 en Madrid, nos agarra la pandemia y tenemos que detenernos. Pero Gerundio es teatro personal, es teatro dirigido por el espectador. Es un laboratorio, es una experiencia distinta, una locura que se me ocurrió y que espero pronto que podamos volver. Pero hoy por hoy mi energía teatral está puesta en Timbre 4, la escuela del gran director argentino Claudio Torcachir. Es una gran escuela de teatro argentino que tenemos la suerte de haber podido abrir una sucursal ahora allí en Madrid, junto a Claudio, junto a Lautaro Perotti y Gerardo Otero. Somos los cuatro docentes de Timbre 4, mostrando otra manera de trabajar la interpretación. Y los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes, arroba Timbre 4 Madrid, o la mía personal, arroba Lara Ruiz Gripaldi, para contarles todas las novedades que tenemos allí en Timbre 4, que es una gran familia teatral y que estamos felices de haber desembarcado en Madrid. Lara Ruiz, actriz de Córdoba, Argentina, que no olvida sus raíces y que le agradece a España por haberle abierto las puertas para hacer lo que más le apasiona, el teatro y los medios de comunicación. Gracias.